Oigan chicos ¿Qué pasó monita? Les quiero contar algo Y es que me convertí en Pokémon ¿Qué Pokémon eres tú? Soy Pokémon Pikachu Pikachu Pokémon Pokémon Pikachu Tienes que hablar como Pikachu Si yo soy Pikachu y tú eres Charmander Ale, ¿tú qué eres Timon? Yo soy Sonic Ok, ¿lo podemos expulsar Del grupo de amigos? Mira, digo que un pedazo en la cara Está bien ¿Qué está sonando allí? No sé El mueble tiene vida propia ¿Quién ha hecho tanto daño A este mueble? Está pidiendo ayuda Oye mueble, ¿cómo viene En esta vida? Bueno, al parecer no Oye, por cierto Ale, ¿sabes de qué momento de hoy? Un reto de la de Un reto de likes ¿Cuánto eres para el día de hoy, Ale? Un reto de 150 likes Y Timon Ah, te vas a decir la palabra Tienes que decir la palabra Porque tenemos conocido La palabra del video de hoy Te soplo, te soplo Minecraft, Minecraft Minecraft ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Wow! ¡Qué genioso, Timon! Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Y darle corazoncito A los que pondré Yo pondré corazoncito A los que pongan Bueno, diciendo eso ¿Qué pasó? Si yo dejé un comentario En tu video ¿Tú también me dejarías Un corazoncito? Claro Si es un comentario Así súper bonito Diciendo ¡Qué bonito estos bebés! Yo les doy un corazoncito ¡Wow! Entonces sí Voy a comentar ¿Qué vas a ver? ¡Oye! ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Voy a poner Ale Es un niño rata Eso sí Yo no doy corazoncito ¡Oigan! ¡No me tiran! ¡Por cierto, chicos! Papá no está en casa Entonces hay que aprovechar Para ir a su escritorio Y dejar de escuchar Ese sillón Que está deforme ¡Sí! Yo digo que hay que usar La PC Gamer Master Race De papá Que no tiene monitor Oye ¿Ustedes ven esta PC distinta? La veo bastante gamer Algo Parece como si algo Estuviese distinto ¿Verdad? Morita Algo te está tocando Morita ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Eh? Pero ¿Por qué estamos en Minecraft? Pero ¿Qué? ¡Pero qué chorizos! ¿Qué ha pasado? Oye Oye Es un muy extraño ¿Cómo que nos metimos Adentro de la PC de papá Y nos trajo aquí? ¡No! ¡Eso está muy raro! La verdad que Eso quiere ¿Qué haces tú? ¿Por qué estás desnudo? No sé, no sé ¡Timo, Timo, Timo, Timo ¡Ay Dios! Se va a poner ropa Morita No lo mires Espérate Morita ¿Qué ha pasado? ¿Cómo para que entremos A la PC de papá Y estemos en Minecraft? ¿Qué pasó con bebé Ali? ¿Qué le hiciste? Yo soy bebé Ali Ya sé Pero ¿Por qué le pediste Prestado a tu papá? ¡Minora eso! No tienes por qué mirarlo Mira hacia abajo No Creo que el papá La cambió Porque le avergonzaba ¿Y tú no te deberías Haber cambiado? Mira Ok Dejémoslo acá por favor Y vámonos Le abandonémoslo Él es un poco raro Sí, él está un poco raro La verdad Yo digo que Yo digo que Buscaría hacer un refugio Sin él Escúcheme chicos No sabemos cuánto tiempo más Nos vamos a quedar aquí Y todo eso Deberíamos Deberíamos idear Una manera de volver A Hujo Y porque no sabemos Cómo regresar ¡Es cierto! Tengo un plan Tengo un plan Eso quiere decir Que esto podría ser Una serie Ale Timo Si esto tiene mucho apoyo Podría ser una serie Hasta buscar Cómo regresar a Hujo ¡Daddy! Oye A mí me gusta mucho A mí me encanta A mí me emociona A mí A mí A mí también me emociona Somos dos personas emocionadas A mí A mí me gusta mucho Timo A mí me emociona A mí me emociona A mí me emociona ¡Vámonos! Oye ¿Qué vamos a hacer No nos está ayudando? No nos está ayudando Y todo el rato Vamos a estar aquí en el agua Es que no se puede ser tan inútiles En esta vida A ver Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver A ver No, no, no A ver Saca 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 bloques Aquí en el agua A ver Saca No Mira Ah, inútil Inútil Dice todavía Que no sabe ni poner bloques No sabe ni poner bloques Permiso Permiso Ya está Ay, Dios Ya está porque sacaste los bloques de afuera Pero de adentro no tenías nada Por favor, cállate Quítese Ay Estamos muy violentos Es que Morita nació con un problema Dios mío Ya No me pego Me voy a brincar No me pego Me voy a brincar No Oye Estamos ya Leila No No Ay, Dios Por fin Bueno, ¿dónde vamos? Vamos a buscar comida ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? A ver Ya hay un pollo a tu izquierda, Morita Contra el pollo No Pero pobre pollito ¿No deberíamos primero, más que nada, agarrar un poco de madera? Sí, Morita, tú agarras Agarras madera mientras se escuchan los pollos llorar de fondo Yo no escucho Uy, ¿qué le pasa al otro? ¿Qué te pasa a ti? Tengo un problema No, tienes muchos ¿Por qué lloras, tío? Hay que saber afrontarlos, tío No te preocupes De los problemas los he afrontado Oye, Morita Morita, esta eres tú, Morita Mira lo que te hago ¡Guau, eres muy gracioso! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, amorita! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Qué les pasa? Oye, si supieran las caras que hace Ale Atrás de... ¿De qué? ¿De atrás de... ¿De qué? ¿De qué vas a decir? Apuérdense tu corazón Atrás de esa máscara Oigan Eso en cualquier momento Esto en cualquier momento anochece Y no tenemos camas Yo tengo pura tierra No sé si sirve ¡No! Yo tengo un pico de madera Tengo sueño ¡Ay, llamas! ¡Oy, los, oy, los! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¿Dónde están? ¡No, Morita! ¡No tenemos mapa! Yo tampoco tengo mapa Oye, pero Morita Se va sin nosotros Es que es cualquier cosa ¡Ay, está jugando un HZ! ¡Es que está educado! Morita, se la está reviviendo Morita, ¿dónde están? Es que les dije Que encontré muchas vicuñas Llama, venga ¡Pero hacia dónde te cueste! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Pero cuál derecha? ¿Qué es eso de casa? ¡Aquí! ¡Vente, Timo! ¡Vente, Timo! ¡Ay, me duele la sientes! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira estas vicuñas! ¡Hay muchas llamas! ¡Llamas! ¡Que son vicuñas, Morita! ¡Llamas! ¡Toma! 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 ¡Toma cosa fea! Chicos Es una llama, por favor Chicos Debemos encontrar camas Porque les prometo Que si esto se hace de noche Y ustedes no tienen cama Y yo no quiero saber Nada de ustedes Primer y último capítulo De la serie de Wojur Daddy ¿Cómo que Wojur Daddy? ¿Cómo que Wojur Daddy? Yo creo que va a tener otro nombre ¿No? Ah, bueno Pues yo no sé ¿Qué nombre le va a poner? Si esto es una combinación De Wojur Daddy Nos metimos aquí a Minecraft Oye Esto se podría llamar La mejor de todas Wojur Minecraft Y sus dos amigos tontos Chicos ¿Qué? Encontré tierra ¿Cómo que tierra? Pero si estamos en tierra, ¿no? ¡Tierra de la besta! ¡Tierra de la besta! ¡Por favor, pare los motores! ¡Vamos hacia ella! ¡Vamos hacia ella! ¡Vamos hacia ella! ¡Vamos, vamos! Oigan, pero ¿No deberíamos hacer un botecito? Sí, pero Timos ya se fue nadando Oye, ¿y esto qué es? Esto es mi madera acá Esto no es un árbol ¿Qué es esto? Esto es increíble, morito ¡Vámonos! Bueno, ya está Nos vamos nadando Que casualmente no nos ha dado hambre Vámonos Oye Oye Recorcholis Oye Oye, oye Este recorcholis Para la comida Por favor, revísenlo Muchas gracias Recorcholis, hermano No nos da hambre Somos inmortales Viejo Oye Me empezó a dar hambre Hola Ay Ay Recorcholis Por un rayo, hermano Me está empezando a dar hambre Ya Oye Oye, ¿qué tienes aquí? No sé Tú querías venir acá Y esto es arena Bueno, pues ahora Creo que tenemos que devolvernos ¿Cómo no? ¡Vamos a devolver! Oye, Timos Ya no es Ya no es rentable hacer eso ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Se me cayó todo, Morita Miren ese bioma Miren ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Por qué el bioma es tan bonito juntos? ¡Wow! ¡Ay, Dios! Como de la nave en un perro Yo estaba increíble Miren Es un bioma de ¿Cómo se llama esto? ¿Zetas? Morita No Qué chorizo Es que es ese bioma de la izquierda, Morita Eso yo nunca lo había visto No veo con los shaders Pero veo ¿Sabes lo que veo? ¿Qué es? ¡Un portal al nether! ¡Oh! ¡El primer capítulo! ¡Ya nos vamos al nether! ¡Ostras! ¡Me voy a la speedrun! ¡No tenemos nada! Ya se ha dicho que nos vamos al nether Dicho que hay un cofre al lado del portal del nether ¡No! ¡Ay, es que yo escuché que dijiste un portal al nether! Entonces Ok Miren, entonces tengo esto para ustedes Este para ti, Timo Muchas gracias Y este para ti, Ale ¡Muchas gracias! ¡De nada! Oye, qué bioma es este Oye, Timo Mira A mí me dio un pico que me dice maldición de desaparición ¿Cómo? Chicos Sí, así me dice Así es como para O sea, que si me muero desaparezco No, es que literalmente quiero que tú desaparezcas Chicos ¿Están viendo este nuevo bioma? Literalmente ¡Hay árboles de piedra! ¡Así es! ¡Es totalmente paranormal esto! Y se hizo ¿Qué tenía que ir, hermano? ¡Ay, me está haciendo de noche, por favor! ¡Métanos a algún lugar! ¡Oye, se me reventó el pico! Yo por eso Oye, perdí Perdí la azada Yo por eso les dije Tenemos que hacer una cama Oye Tengo 27 piedras ¿Sirve algo? ¡Sí! Para hacer un orden Calentar la comida Oye, cuando ustedes tienen comida Yo no tengo comida Oye, tengo una flor bonita Mira, para ti Te la regalo ¡No! ¿Pero qué es esto? Hay que sobrevivir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, se están muriendo! ¡No, cuidado! ¿Saben qué? Vamos a decir, chicos Hay que hacer un hueco aquí Y hay que sobrevivir Esta noche acá, tristes Aquí Ok Vamos, vamos, vamos Por cierto, alguien ¿Alien tiene madera para hacer O al menos unas antorchas? ¿O tienen carbón para hacer antorchas? Hay un árbol morita Agárralo Pero alguien agarró El carbón que estaba en esta piedra ¿Quién fue? Estoy mandando en directo Para que me deje el carbón ¡Ah! Ahí se lo va a dar, Ale ¡Ya, alguien! Gracias, Ale Un poquito lento La verdad, tu iniciativa Son dos de carbón No sé cómo estamos sobreviviendo La verdad No te preocupes No te preocupes ¿Y el otro? ¿Por qué se está muriendo? ¿Estás suspirando solo? Es que tengo miedo ¿Sabes? Tengo miedo Nunca sobreviví con ustedes Escúcheme Hagamos esto Solamente dejemos esto Encerrado aquí Pongan, pongan todo lo que tengan Eso Ciérrenlo Y nuestra primera casa Va a ser esto Así que amplíenlo un poquito más ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Trabajemos, trabajemos! ¡Trabajemos! ¡Trabajemos! ¡No, pero no! ¡Lo van a hacer! ¡Pero, Timo! Ale, míralo, Timo Ale, míralo, Timo Yo no sé qué hacer No tengo nada ¿Pero cómo no tienes nada? Toma, madera, para ti Toma esto Esto también Esto también Esto también te va a gustar Esto también Ahí está Ya con esa madera Literalmente Y esto de acá ¡Lloras! ¡No! ¡No! ¡Arden! ¡No! Bueno, tenemos la primera muerte Del día de hoy, chicos Así que apoyen mucho el video Dejen su like Y suscríbanse Para más De la serie de nosotros Desde que entramos En una jornada De Minecraft ¡Sí! Voy a esperar A que revivan Mis amigos Pueden revivir, por favor Ya, pero aparecimos Bueno Ya van a aparecer Chicos ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooo!